1, 2, 3, 1, 2, 3 Otra madrugada tan vacía como la anterior Otra apuñalada por la espalda que trae más dolor Otra cicatriz que se me hunde porque no es tan cerca Viene la esperanza de que vuelves pero no regreses Caminar agonizando ¿Por qué duele saber que esto se está acabando? Suenan ya otras campanas Y el amor esta vez se aniega a las mañanas Siempre que se va una melodía llega otra canción Vienen ganas malas de cantarlas Trae tu nombre el sol Una flor que háblame mal Porque trae tu aroma Ya me estoy cansando de encontrarte Donde no te asomas Caminar agonizando ¿Por qué duele saber que esto se está acabando? Suenan ya otras campanas Y el amor esta vez se aniega a las mañanas No, 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 no Y caminar agonizando Porque duele saber Jesús está capaz Y suenan ya otras campanas Y el amor esta vez Se niega la mañana Caminar agonizando Porque duele saber Jesús está capaz Suenan ya otras campanas Y el amor esta vez Se niega la mañana Se niega la mañana El amor esta vez Se niega la mañana Gracias por ver el video.